Sobre el factor de investigación y de innovación, se destaca que estos procesos son orgánicos y transversales a la formación profesional. Se destaca el club donde se estimulan competencias investigativas en los estudiantes y los proyectos de investigación liderados por los profesores. Se reconocen 19 proyectos para el fomento y fortalecimiento de la investigación, participación en 24 eventos científicos y 38 acciones de divulgación científica. En total, los profesores lograron 68 productos de ciencia, tecnología e innovación y 58 acciones colaborativas con algún tipo de impacto curricular. Desde la investigación formativa y el desarrollo de la innovación, los estudiantes lograron 110 opciones de grado.